En nuestra facultad las mujeres han cambiado la historia y han dejado un granito para nuestro camino. Por ejemplo, ¿sabes quién es Soni Jiménez? Soni fue la primera mujer en graduarse en Ingeniería Civil y de Minas en 1946 y una ardua trabajadora por los derechos de las mujeres, especialmente por el derecho a ocupar cargos de poder que históricamente no habían podido ocupar. Es así como Soni llegó a ser diputada, miembro del Consejo Municipal y Departamental de Planeación y precursora de Pro de Minas, entre muchas otras participaciones vitales para el reconocimiento de las mujeres como miembros activos y decisivos dentro de la sociedad. La vida de Soni, su trabajo y sus luchas nos llena de orgullo. Por eso pronto te estaremos contando sobre nuestra manera de exaltar su memoria y su legado.